Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta oportunidad voy a explorar un poco el mundo del entretenimiento desde una perspectiva divertida y sin filtro. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a todos nuestros nuevos suscriptores y todos aquellos que siguen regresando y compartiendo este contenido. Gracias por tu apoyo continuo. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado en boca de todos últimamente y es el docufilm de Jennifer López, This Is Me Now, basado en la vida de este icono, de este icono inigualable, Jennifer López. Que me lo vi sentadita en mi sillón, así con un vinito, y dije, ok, déjame analizar, verlo, disfrutar. Pero antes de sumergirnos en ello, déjeme comenzar con un poco de humor y compartir. This Is Me Now. Yo decía, bueno, si esa es ella ahora, ¿quién era ella antes? Y entonces empecé a dar vueltas al asunto en mi cabeza y acordarme de todos estos años de carrera que ha tenido nuestra querida Jade. En este contexto, ¿qué podemos aprender nosotras, las mujeres multitarea, de este documental sobre su vida amorosa al final de todo? Creo que hay mucho más de lo que aparenta. Desde el punto de vista visual, musicalmente también, simplemente a mí me encantó. Me encantaron los gráficos, me encantaron las animaciones, me encantó toda la historia per se. Me llevó un poco a esas películas de sci-fi que me encantan, sobre todo una que vi hace poco. No les voy a dar spoiler alert para que la puedan ver. Entonces me gustó mucho realmente. Ella se sumerge como en el mundo real y el mundo virtual y también da esa historia a través de sus propios sueños y de lo que ella quisiera encontrar en la vida. A pesar de las críticas y los comentarios de los expertos en marketing que cuestionan si su marca aún conecta o no, yo veo esto como una nueva etapa de su carrera porque me encantó. Aparte, bueno, ella también tiene mucho tiempo produciendo y esto me pareció que puede ser inspiración para muchas mujeres. No solamente porque ella es una mujer que es hermosa, que entrena, que quiere estar bien. O sea, aparte de inspiración, creo que me gusta mucho. De repente no soy la mejor para dar ese consejo porque también soy artista, pero a mí me encantó esta etapa que ella ha tenido de contar esa historia visualmente, musicalmente. Me parece súper original. Unos dicen que no tiene originalidad la trama. Otros dicen que las actuaciones son poco convincentes. Yo no lo vi como una actuación que se merece un Oscar. Lo vi simplemente como un video musical continuo contando una historia pasando a través de la música que ella quiere presentar. Personalmente, yo creo que J-Lo sigue siendo una fuerza en la industria del entretenimiento como latina y puede ser que unos opinen que no es su mejor trabajo, pero sigue siendo una experiencia que creo que vale la pena explorar y ver. También, bueno, puedo decir que J-Lo, por supuesto, no es perfecta, pero si tú estás haciendo un film con donde quieras hacer toda esta imagen, por supuesto se va a mostrar súper producida. Creo que ella tiene mucha versatilidad y mucho talento y muestra cómo es la carrera de un artista y cómo se puede madurar a través de los años. Y no tiene nada de malo contar cómo creces y cómo abrazas tu niña interna para descubrir que el amor que tenemos lo tenemos aquí dentro de nosotras mismas y primero tenemos que amarnos a nosotras antes de conseguir la pareja ideal. Eso me encantó, esa parte vulnerable, más allá de que estuviese producida o no producida. Otros opinan que les gustaría encontrar dentro de este formato más naturalidad de parte de ella. Me encantaría que lo vieras y me dijeras qué te pareció o lo que has visto en social media. Me gusta analizar este tipo de contenido porque aparte yo lo consumo todo el tiempo. ¿Qué les pareció este episodio? Gracias por sintonizar, formar parte de esta comunidad, sigue disfrutando de estos episodios y seguirme en redes sociales y aquí hay más episodios que te pueden interesar. Nos vemos la próxima vez. Bye, bye.